La jefa de la jurisdicción sanitaria número 8, Verónica Pulido Huerta, mencionó que a solicitud de los habitantes de Medellín de Bravo, verificarán que no exista un riesgo sanitario en dicha ciudad. Esto luego de que ciudadanos reportaran fuertes olores que supuestamente emanaban de una de las empresas instaladas en este municipio. La funcionaria explicó que al momento se han reunido con la población afectada para iniciar las acciones de supervisión de la zona, pues hay empresas que manejan gases contaminantes y productos nocivos para la salud, cuyo tratamiento debe realizarse conforme a normas sanitarias para evitar contaminación y afectación a la salud pública. Aclaró que la jurisdicción sanitaria no ha presentado atención médica a ciudadanos medellinenses, derivado de posibles intoxicaciones o malestares por la inhalación de estos olores, que presuntamente brotan de tuberías de alguna empresa instalada en la zona, aunque todavía no se detecta cuál es la compañía contaminante. Araceli Baizabal Noticias De lunes a viernes, 2 de la tarde Araceli Baizabal.tv Y Araceli Baizabal Andrade Facebook